El aire tumbó una tapa, tímido comportamiento cuando a mí el primer aliento del interior se me tapa. Vamos a ver si hoy el mapa vino de extremos distantes. Y sin temor a menguarte la luna de este rancho tiene suficiente rancho para estos dos visitantes. Para que me escuchen bien los silencios que me quieren. A la vez me escuchen bien los silencios que me quieren. En los menguantes que mueren soy luna llena también. Voy a prenderme en las cien foganas de murmurillo. Y pondré en el pecho mío volcanes que me chispen para que no me golpeen los boxeadores de frío. Me gusta como llegaste blanco de tórax y oscuro. Soledad. Me gusta como llegaste blanco de tórax y oscuro. Soledad. Soledad. Si en ese muro de las veas forjaste. Soledad. Soledad. Me quise de blanco untar para fregarme en cansancio Me quise de blanco untar para fregarme en cansancio porque tengo el cuerpo rancio y no me gusta empañar Busca el cielo de pinar por donde pequeño anduve y vas a ver donde obtuve en una casa de plomisa mi pantalón de ceniza y mi camisa de nube Busca en el cielo de Amona para que choques conmigo Busca en el cielo de Amona para que choques conmigo con las manos de un amigo y el amor de una persona En vez de buscar corona, ofanéame los pasos Los vinos y los abrazos, las rimas y las ideas pero cuidado, no seas pinchado con mis guisazos Si me pinchan tus guisazos el estudio de la suela Si me pinchan tus guisazos el estudio de la suela van a servirle de la escuela a un estudiante de paso Déjame tus cielos rasos abiertos como ventana Y cruzaré tus semanas como cruzan las palomas por encima de las lomas y de las torres lejanas Yo seré torres lejanas donde las calzas se posan Yo seré torres lejanas donde las calzas se posan y las palomas esbozan el misterio de las canas De las sombrías mañanas con cuentos de lago frío Y tal vez te leas un río que de insomnio te saluda en la mano puntiaguda de cualquier guisazo mío Los guisazos pespunteando un horizonte de huellas Los guisazos pespunteando un horizonte de huellas parecen secas estrellas el camino iluminando Y las torres elevando su persistencia viril Parecen en el pensil donde se siguen hirriendo lápices que van surciendo una pizarra de allí El cielo es una pizarra coloreada por la nube El cielo es una pizarra coloreada por la nube hasta donde el aire sube y de los astros se agarra El relámpago le narra sustos que amarillos son Y tras la locomoción de los trillos exigentes Los guisazos son palientes debajo del pantalón Abajo en el pantalón en guisazo su sursa un trozo y el cielo es como un chismoso que ve su locomoción Las nubes suave al codón son ojos de intrepidez y nos parece tal vez que en el cielo los querubes Usando alfiles de nubes franquitas en el ajedrez Yo también fui jugador en el ajedrez del verso Yo también fui jugador en el ajedrez del verso y movía sin esfuerzo La luz del espectador me regí con el rigor del que critica el empate y salí como a granate de una herida sin querer sin que los jueces de ayer me dictaran a quemate Yo evitando Yo evitando el jaque mate del hombre desesperado Yo evitando el jaque mate del hombre desesperado soy un guerrero callado contra el cerebro en combate y mientras mi mente late el unicornio de una en un ruedo de laguna con zonas de desespero enlazo como un torero los dos cuernos de la luna a mí me gusta la luna de la palabra mover a mí me gusta la luna de la palabra mover como para atardecer de la noche en su fortuna En números de una en una las jugadas más dichosas porque hay miradas curiosas en la cara de que opina que se posan en la esquina igual que buscas curiosas lo que se pare delante no me molesta jamás Lo que se pare delante no me molesta jamás yo soy lector de la faz erudito del semblante leo como un estudiante al amigo y al contrario y busco en el libro diario la hinchazón de la retina cuando se me pone fina la luna del diccionario yo al diccionario el atajo con la pupila le anduve yo al diccionario y crucé con pie de nubes de la iglesia a su badajo y como caí del gajo más alto de lo medido y en mi pisada confío como aclomada de atlante cuando lo tengo delante me gusta cruzar el río yo me siento junto al río de la paciencia a leer yo me siento junto al río de la paciencia a leer una foto sin hacer que es copia del rostro mío y en las horas de vacío elevando el monumento cuando el caballo despierto piafa entre el cielo y el parro como si fuera un cigarro me fumo el aburrimiento me gusta el aburrimiento de la paz de la vacuna me gusta el aburrimiento de la paz de la vacuna encastilarme con una mirada de atrevimiento yo soy de agruparme lento como tinte de pronombre para que me ponga nombre como a tinta de hojas secas la exageración de muecas de la tristeza de un hombre en la tristeza de un hombre que ha acumulado pecado en la tristeza de un hombre que ha acumulado pecado hay chismes multiplicados como dolores sin nombre pero aunque a un mundo le asombre yo frente a la adversidad mantengo seguridad porque el temor es la puerta por donde entra la experta siempre de la enfermedad para mí la enfermedad peor es la que callada para mí la enfermedad peor es la que callada llega tu cuerpo arrastrada buscando tu intimidad me gusta la lealtad del aroma de los fracos y se ve entre los peñacos el pongo que se levanta cuando un caballo se espanta interpretación de caco tiene tristeza en el casco el que conoce la espina tiene tristeza en el casco el que conoce la espina y dolor en la cantina quien usa el alma de fraco pero yo no enseño el friasco yo enseño la decisión y como el que viaja con presagio de su ataúd lleva un chunque en la actitud y un guayo en el corazón a veces los hombres son como con lupas de aviso a veces los hombres son como con lupas de aviso como el peje escurridizo a la punta de la por prestamos el corazón para la fatalidad cuando la dificultad la carne nos uniforma las heridas son la horma del zapato de la edad en la edad me han pisoteado desengaños y dolores en la edad me han pisoteado desengaños y dolores no sé si por mis errores o por qué demás he dado y como aquel que ha donado todas sus dulzuras viejas veo volar entre ruejas las bocas de besos infiel que me han rogado la miel sin mamarme las abejas hay hombres de amarga quejas en la puerta de reproche hay hombres de amarga quejas en la puerta de reproche que se acuerdan por la noche dulce como las abejas nos obligaron las rejas a gotearnos de lamento pero al llegar el momento de sabernos valerosos nos sacudimos a trozos los bajos del sufrimiento los bajos del sufrimiento los escondo en las heridas los bajos del sufrimiento los escondo en las heridas porque con frutas podridas no quiero manchar el viento tengo encallado a posento una iglesia preguntona pero el dolor me sanciona a la hora de acostarme cuando quiero confesarme y el cura no me perdona el perdón tiene de plomos en la vara de la vida el perdón tiene de plomos en la vara de la vida después que fue sumergida la cornea del ojo azul pero cuando ya no somos ni máscara ni rubor nos inflama el interior como el pómulo de un reo en permanente avispeo de cuchillo de dolor el dolor en realidad es buen campo de batalla el dolor es realidad es buen campo de batalla lo instigno es cuando se calla la sangre de la verdad hablar es necesidad yo el día que no le digo la verdad a un buen amigo que le sirva de consejo cuando me paro al espejo me agochando al ser conmigo yo he visto salir conmigo hasta la conformidad yo he visto salir conmigo hasta la conformidad cuando el frío de la edad rompe la piel del abrigo a veces tienen mendigo yo he visto salir conmigo hasta la conformidad cuando el frío de la edad rompe la piel del abrigo a veces tienen mendigo del mejor camino ojeras el día que las aceras se caderean de chiste lujas con la cara triste se visten de quinceaneras yo con la conformidad tengo momentos de ira yo con la conformidad tengo momentos de ira y aunque a nuestra mentira le indigesta la verdad soy ante la adversidad igual que un guerrero enorme porque el hombre que es conforme y con lo fácil se llena espera una mano ajena que la vida le transforme la transformación de un ser vino en mi piel a anudar la transformación de un ser vino a mi piel a anudar los deseos de llorar por las espinas de ayer y si después de caerme rearmaron enseguida poniéndome en cada herida grasa de antídoto enorme tengo que morir conforme con lo que me dio la vida pero como siempre he sido humilde con voz enorme pero como siempre he sido humilde con voz enorme yo no moriré conforme yo moriré agradecido no moriré aunque en el barro he nacido quiero llegar al estado porque creo que el zapato que no hacía otro escalón se le desmaya el tacón y se muere un poco rato cualquiera muere en un rato después de una vida entera cualquiera muere en un rato después de una vida entera por eso vuelo bandera y un cordel de sangre empato yo sufrí por ser reclado latiendo en el más allá y educado por papá también no soy tan humilde pero añoro usar la triste cuando pronuncio mamá no soy de acero y taller no con formidad sentada del cielo no cae nada yo solo he visto llover hay quien nace para ser conquistador atrevido y hay quien nace para osvido pidiendo una donación igual que tiene el pichón la boca abierta en el nido yo crecí de pico abierto un nido en la soledad que da la facilidad de vivir en el desierto Dios me acojo yo casi muerto en el sillón del descanso y entre perdones que lanzo para ver volar un globo tienen un globo tienen un gustico a lobo esos conejos que amansos no debe uno conformarse pero ante duras acciones el yuque de las lecciones se hizo para emplearse el hombre tiene que alzarse solo ante la adversidad porque un hombre de verdad no deja de ser un preso mientras que no caiga el preso de su propia soledad jamás doy yo crecí preso en la reja de mí mismo jamás doy yo crecí preso en la reja de mí mismo porque dejé mi organismo en una ausencia de besos no me critiques por eso es el papel que me toca mas si el viento me provoca mis mares lloran la arena blanca porque les da pena que quede mal con la roca no conozco tu dolor aunque si conozco el mío no conozco tu dolor aunque si conozco el mío que voy a hablar de tu frío si a mí me sobra calor soy millonario de amor desde el niño hasta el abuelo pero si tienes de vuelo gozándote las cojeras llora todo lo que quieras que a mí me sobra pañuelos no, no entres a mis dolores yo no te convido a eso no, no entres a mis dolores yo no te convido a eso yo le hice una espada a queso para ahuyentar roedores si me invaden los temblores mejor sépame la firmeza porque sentado a la mesa de la sabia creación lo que no sea de acogón es lo que menos me pesa a mí lo que más me pesa en el instante peor a mí lo que más me pesa en el instante peor que es no tragarme el dolor y contagiar la tristeza no te creas que en mi mesa solo hay bonanzas servidas y si me ves las heridas con cara de luna nueva no te infomes en la cueva que hay serpientes de escondidas óyeme que soy más viejo y tengo más claridad óyeme que soy más viejo y tengo más claridad a veces sabe a verdad la mentira del espejo no crecí de frente al rejo del invierno de la guarda pero el valor me respalda yo aprendí entre la gastija a pasar por la rendija sin arañarme la caja yo, yo incluso ante la rendija mantuve la cara noble yo incluso ante la rendija mantuve la cara noble yo aprendí de ropa doble mirando a las lagartijas aprendí de sabandijas y sal sin anunciarlo y aprendí a todos guardarlo como si fuera un estuche pobre de aquel que no escuche que viene a aconsejarlo las lagartijas las lagartijas no son las de ficción en la troca las lagartijas no son las de ficción en la troca lo de tener mucha ropa es cosa de camaleón la cara la cara cambia si el ron le da cal a la vergüenza y un traje de recompensa se pone el odio enseguida cuando desangran la vida las puntillas de la ofensa de la cuchilla a la os la diferencia presencia de la cuchilla a la os la diferencia presencia crítica me con silencio y aconseja me con vos la maya le gusta a Dios si el consejo es hierba fina porque cuando el alma empina lo que adentro representa lo interior lo interior la voz aumenta y lo demás se adivina no te confunda que amargo tú eres como un niño mío no te confunda que amargo tú eres como un niño mío yo te miro y toco un río de un kilómetro de lago para ti no hay nada amargo como voy a criticarte si he venido aquí a soplarte el puré de la cuchara antes que toque tu cara y así no podrás quemarte qué vapor qué vapor podrá tener qué vapor podrá tener un plato de poesía qué vapor podrá tener un plato de poesía que ante el maestro me enfría los deseos de comer y me alegra un niño ser para tus horas de frío porque desde un vacío te desandró cada ojera tienes los hijos afuera y el otro empinarte el río que tuve empinarte el río desde el día que paso real compro en mi voz un pañal de valle y de los meríos tú eres un chiquillo mío pese a tu universidad hablando de calidad yo me moriré de orgullo de cantar al lado tuyo sin morir en soledad soy yo el que tiene el orgullo aunque seremos y sentados soy yo el que tiene el orgullo aunque sereno y centrado de estar impinado al lado del historia narco tuyo mi molino de cocuyo se andró con tu limaya oírte fue mi medalla enfrentarte fue soñar y eso es lo que va a quedar de esta íntima batalla yo no quiero más al piste que nutrirme de tu idea yo no quiero más al piste que nutrirme de tu idea para que alegre se vea mi arruga de viejo trin yo creo que tú obtuviste de letras un doctorado que eres de oro titulado por lo que tu sabias esparse ni naborí pudo darse el lujo que yo me da el oro el oro no me ha importado aunque el título no estorbe el oro no me ha importado aunque el título no estorbe yo soy un pozo que absorbe los mares que tengo al lado y tú estás mejor graduado sin pizarra ni lección porque en cualquier ocasión tu lengua que me interroga me baja como una zona a un fondo del corazón tu fondo de corazón en mi piel de superficie tu fondo de corazón en mi piel de superficie no hay otro que te acaricie mejor la interpretación y aunque eres de donde el ron de guayaba nació un día si Roma lee tu guía te pondrá en la frente el precio tú eres como Lucio Sesio venate en la poesía yo soy en la poesía aunque los oídos vibro yo soy en la poesía aunque los oídos vibro una promesa de libro sin publicar todavía rollos de sabiduría me enredaron la verdad pero como mi humildad es mayor que mi grandeza con mandarrias de pureza rompida complejidad eres un hombre complejo de lo serio hasta el ludibrio eres un hombre complejo desde la sombra al ludibrio tú sabes darle equilibrio a la mancha y al espejo a ti no te estompa el rejo de una ponzoña de ataco aunque ponga el aire opaco con la savia que le cabe final del río no sabe lo que parió de un tabaco sé que tengo un personaje construido por la gente sé que tengo un personaje construido por la gente esa fama de sapiente ese cuño del lenguaje hay quien me ausculta el mensaje hay quien critica mi rima hay que darle tanta lima a esa fama de camargo que no sé ni cómo cargo el peso que llevo encima como un hombro estibador échate ese peso encima como un ogro estibador que la carga fuera del amor la carne no nos la reina a que quintales derrima y venezuela de espejo con este guajiro viejo de mocha y de badelena que entra como una barrena universal a pellejo grita grita Triste es cargar en la sien este oficio que es montuno. Triste es cargar en la sien este oficio que es montuno. Pues te dan huerto de a uno cuando no pagas con cien. El día que canto bien, olvidan pronto el encuentro. Pero si no me concentro, me critican y me dañan sin saber cuándo me arañan los osos que llevo dentro. Aquí donde estás parado como un bombillo común. Aquí donde estás parado como un bombillo común. Me impresiona como un aristóteles cantado. Y no por ser comparado me veo cosas a mí. Soy Sócrates ante ti sin escribir un ensayo. Y si a alguien le debo un gallo, que me lo reclame aquí. ¡Gracias! 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 Yo nací, yo nací para enseñar a los niños en la escuela Yo nací para enseñar a los niños de la escuela Porque el largo de mi escuela no nació para alardear Yo me siento a meditar, lo que callo y lo que digo Le doy amor al amigo, y soy el mismo que soy Por eso es que siempre estoy medio inconforme conmigo Puede que tú seas así, a media mitad de pozo Puede que tú seas así, a media mitad de pozo Pero yo estoy orgulloso de lo que me das a mí Yo desde niño te vi, riéndote de lo triste ¿Verdad que sabio naciste? Desde que Juan se me fue, nadie me sirvió el puré Como tú me lo acepté A mí, a mí me elogian el cuento para estudiarme la historia A mí, a mí me elogian el cuento para estudiarme la historia A ti, si te dicen gloria, ya tienes el monumento Donde yo tengo cemento, has pillado tu alza espallo A ti te regalan gallos para ver cuando te ocultas Y a mí me regalan lupas para mirarme los fallos Y te dan la lupa triste para agrandar tu visión Pues microscópicos son los fallos que sostuviste Yo no soy como el que insiste en verte lo más amargo A ti te miden lo largo con una regla secreta Tú tienes más de poeta que de estudiante camaco Sé que tengo de poeta, lo conoce el universo Sé que tengo de poeta, lo conoce el universo Pero hay voceros de verso que no me han visto la vena Tengo en mi cueva secreta más soledad que platón Por eso en cada actuación siento sin que me haga daño Mucho comentario extraño, poca consideración Tú cuando cantas veloz por salvar una promesa Cuando tú cantas veloz por salvar una promesa Le quitas a la cabeza lo que le das a la voz Yo no intento ser tu dios Ni el juez de tu fin vas a muerto Pero si tú cantas lento Que te harás el verso más rico Yo sacaré piedra a pico para hacerte un morro Para hacerme un monumento más que la velocidad Para hacerme un monumento más que la velocidad Espígame la verdad y dándame el sentimiento Yo en cosas de movimiento soy un Aquiles brillante Pero hasta cuando el diamante sale con muy poco enfriado Puebre, en la huella de mi liebre hay rezagos de elefante No te compares Aquiles Mantente en tu profecía No te compares Aquiles Mantente en tu profecía Porque Aquiles compartía con un macho los auriles No te mutes de pensiles Ni empujado por la brisa A cualquiera le da risa Pero yo sé lo que vale A mi la idea te sale más blanca que tu camisa Mi poesía es sencilla Y algunos me ven atento Mi poesía es sencilla Y algunos me ven atento Los lampiños, los pensamientos Porque no incubo patillas Me ando buscando semillas Igual que a la chirimoya Por eso es que en cada joya De mis saberes difusos Tengo caballos incluso Como la ciudad de Troya Otra vez me miente y juega Dulzón de chirimoya Otra vez me miente y juega Dulzón de chirimoya El caballo que entró a Troya Nació de una idea griega Edward yo sé lo que friega Un chubaco en el verano Sin ser cobarde temprano Soy un fan de este chiquillo Que cuando salga un cuchillo Es que tiembla la mano A mí me tiembla la mano Solo desde que era joven Por la ciudad de Beethoven ¿Qué me das si veo un piano? Ni soy griego Ni romano Ni con egipcios Me hospedo Por eso digo en el ruedo De mi cama cada día Perdóname poesía Yo salgo a hacer lo que puedo No eres griego ni romano Tú no sudas con esfuerzo Tú tienes el universo En la palma de la mano Tú eres el martí cubano Que el hábitat español Tú sales al descontrol De madrugada moderna Otros buscan la linterna Tú eres el martí cubano Tú eres el martí cubano No, yo no tengo en la mano El universo Luisito No, yo no tengo en la mano El universo Luisito Yo aquí solo tengo escrito El terror de ser humano La ansiedad de ser hermano Del que me viene a abrazar El vicio raro de dar Al más débil y al más fuerte Y la letra de esa muerte Que nadie puede evitar Hoy no habrá letra de muerte Porque estás al lado mío Hoy no habrá letra de muerte Porque estás al lado mío Donde eres gota de río Que en un gozo se convierte Y si quieres ser tan fuerte Cual Dios de la creación Y subir tu posición De los astros a la cima Pídele a Cejito Lima Que te dé la bendición La bendición la pedí En una callada loja La bendición la pedí En una callada loja Como si viera a Pessoa Con sombrero frente a mí Y Sergio me dijo así Y Sergio me dijo así Ve de lo puro al encuentro Párate en tu propio centro Y que nunca los diplomas Te hagan peso En las palomas Que te dejan por dentro No es Pessoa No mi hermano Este no es de Portugal No es Pessoa No mi hermano Este no es de Portugal Este viene de un sitial Donde Dios preñó al verano Es Sergio Lima El cubano El de Colombina El de Colombia El de Colombia El de Colombia Este que tú ayer retratas Este viene de un poeta Que le dio a la pañoleta Tamaño de una copada Fíjate si a Sergio Lima Le gusta el verso pulido Fíjate si a Sergio Lima Le gusta el verso pulido Que tiene en el apellido Lo que le acuerda la rima Y con el sombrero encima Tan alto y tan compulento Parece huyendo de un cuento Willy Pú buscando miel En un jardín de papel Con cubos de pensamiento Pero eso no es un sombrero Que la gente le critique Es una gota de arique Que de la palma de un lucero Tiene su dote ingeniero Pero pinta de cantor Aunque así poseedor De la magia Que lo ocupa Su sombrero Es una lupa Enseñando su interior Claro que no es un sombrero Para coronar su gloria Claro que no es un sombrero Para coronar su gloria Es un fragmento de historia Que se fugó de un librero Nunca había visto al cero Fue el hija arriba del uno Por eso es un oportuno Su gesto de repentista Con humildad preciosista Y sin orgullo ninguno Lima está en la silla quieta Tiene a su esposa cargada Lima está en la silla quieta Tiene a su esposa cargada Humedo con la milada En una hiliada secreta No imagines que el poeta Antiguo tú has deteriorado Observa bien esos poros Que de la carne seguida Si le aguantó el lazo a Inga Este es domador de todo Su esposa que lo vigila Sin que resulte un estorbo Lo expulsa empleando Un sordo de menta en cada pupila La ven oyendo tranquila Casi sin sitio a ocupar Y cuando empiezas a grabar Que el espíritu entrega El orgullo se le pega Al lente del celular Ahora me dijiste Leente y las coñas le observé Ahora me dijiste Leente y las coñas me observé Me da la impresión que ve Como un iris diferente Lima es un inda presente Fugándose de los cielos Esos no son espejuelos Que jimago a punto brae Eso es saliva que cae De todos los caramelos Esa mujer me impresiona Porque sus ojos escucho Reina que no habla mucho Y es un hombre la corona Es la obediencia en persona Y hace que el pueblo se asombre Yo no me sé ni su nombre Pues solo Sergio la llama La vergüenza de la dama La vestatura del hombre Vi la mente en su mirada Y la idea me voló Criopatra César le dio Egipto hasta en cucharada Amala así Que plumadas de dioses a tu pie vino Yo de todo vecino Y ajeno de tu cuchara Intento ver en su cara Hasta lo que no imagino Sergio lleva como un sello A su princesa de arcoba Sergio lleva como un sello A la dueña de su arcoba Como lleva en la joroba A la receta de agua y camello Un espacio buena El cuello brilla Más que una medalla Qué estúpido es que se halla Con una riqueza así Y la cambia por ahí Con medio metro de salla Elgio Cuida esa belleza Que los vidrios en Betuna Elgio Cuida esa belleza Que los vidrios en Betuna Yo tengo en la casa Una que es casi idéntica No respeto la promesa De quererla tan bonita De quererla tan bonita Y la observo Trigueñita Como siempre me gustó Porque si Dios me la dio Ni el demonio me la dio La esposa más exquisita Es esa que nos alardea La esposa más exquisita Es esa que nos alardea Que ni es demasiado fea Ni demasiado bonita Que si tardas a la cita No permuta su presente Y se convierte en paciente En el banco de imeneo Cuando al río del deseo Se le muere la corriente Que me gusta este chiquillo Cuando me improvisa así Que me gusta este chiquillo Cuando me improvisa así Me da la impresión Que a mí se me está acabando Hay que cernir el anillo De lo simple a lo profundo Mezclar a cada segundo De la sonrisa la pena Cuando para y racto a Elena Por poco se acaba en momento ¡Aplausos! ¡Aplausos! La que te da el pecho entero Y que es una esposa buena La que te da el pecho entero Y el catorce de febrero Pide la flor que cadena Realidad de luna llena Hasta en la sábana fría Rey que tenga compañía De damas leales en jaque En casinos de amanaques Esa toda lotería Yo tengo en la casa mía Mi esposa lo más perfecto Yo tengo en la casa mía Mi esposa lo más perfecto Que me dio un febrero erecto Cuando Viagra no existe Me entregó doble la gría Después de un goteo de almohada Y allí la tengo callada Y Guajirita son molos Y me lo pueden dar Todo que nada cambia Yo tengo en la casa mía Yo tengo en casa la mía De guardia y yo dando ruedas Yo tengo en casa la mía De guardia y yo dando ruedas Dios me dio tanta moneda Que me rompió la cancilla Vicioso de cacería Agastecan muchos de más Y aunque no vean quizás Lo que por dentro se siente Lleva un don Juan en la frente Con sangre rodando a braz Yo también gasté cartuchos Con un poema en el dedo Yo también gasté cartuchos Con un poema en el dedo Pero en público no puedo Confesar que fueron muchas Apenas fui de los duchos Ni fui de los más callados Pero por esos legados De amor que agrandan La hombría Duermen en la cama mía Febrero exagerado Que acabas de confesarte Frente a la cámara esa Lo que sabe es que la jueza Va a volver a perdonarte Lo otro fue punto Y aparte lo de ellas Junto y seguido Porque esa se ha mantenido Leal a tus hijos hermosos Sin contar los bochornosos Pegados que has cometido A ti respeto la tierra Por ser de Pinar del Río Pero el papel de Julio No entra bien en tu novela Quédate allí En la secuela de lo absorto Y lo vivido Sin temores al descuido Y a las penas decadentes Que judas tienen parientes Que no tienen tu apellido Yo en el papel de judío Ni me pido, ni me encojo Yo en el papel de judío Ni me pido, ni me encojo Mi ley no es ojo por ojo Jesucristo es Padre mío Yo incluso si no confío Doy la otra cara al pirano Desde que un ser soberano Con una cruz por medida Vino a lavarme la vida Igual que un jabón humano Te equivocaste De orilla De geografía Y son rojo Te equivocaste De orilla De geografía Y son rojo Cristo no es de ojo Por hoy Cristo da la otra mejilla Yo no soy tu pesadilla Ni tu peso Ni castigo Ni soy sombra de castigo Entre las hemblas flumosas Porque yo sé muchas cosas Pero ni muerto las digo Ese ni muerto las digo Me empuja a crucificarme Que manera de acusarme Siendo acusado conmigo Puedes fungirte a testigo Pero escoge de abogado Porque un hombre Que ha pecado Por las noches En vigilia Puede salvar su familia Y así tiene un amigo al lado Yo soy tu hermano Tu amigo Y yo jamás te traiciono Yo soy tu hermano Y tu amigo Sabe que no te traiciono Y aunque la plata del trono Quiera hacer oro conmigo No soy de placer Mendigo Cuando Defectos pruebas Soy de los que más Teneban Los dioses Me dan contrato Amona no va a chivatos Amona no va a chivatos Amona no va a chivatos Y yo la firmeza escucho Amona no va a chivatos Y yo la firmeza escucho Y que calla vale mucho Y los chismes son baratos Amona no va a chivatos Yo mi amarrado En contrato Soy lengua de policía Amona no va a chivatos Que manche la voz Mi nombre Ni que me ecan preso A un hombre Por una palabra mía Amona no va a chivatos A mí me gusta esa forma que tienes de ser buen hombre Jamás tendrá luz en nombre Que entre manchas hace norma Yo sé de placer la norma cuidándome corazón Porque entre tantos que son comentarios de una esquina Me llevo con Josefina, pero cuido a Napoleón Yo no tengo Josefina, la mía es lealtad de pie Yo no tengo Josefina, la mía es lealtad de pie Ni soy el cucalambé porque fue floja Rufina La mía no es la cantina, la mía es miel costurera Un codio fiel que me espera hasta cuando le hago daño Y un oro de ese tamaño Dios no se lo da cualquiera Yo no te discutiría, pero evaluando el tesoro Yo no te discutiría, pero evaluando el tesoro Aunque la tuya es de oro, no es más grande que la mía Yo tengo en la casa mía una diosa hecha mujer Era pa' que para palidecer a su fémino contrato Se han sacado los retratos mismos de adentro del chaco Yo admiro a la esposa tuya porque mis veces la he visto Como acompañando a un Cristo que el público le hace bulla Hace pausas como grullas cuando cantas por ahí Porque esa mujer de allí que cuida todos tus sueños Llevó adentro dos trigueños que se parecen a mí Pueden padecerse a ti Yo no creo en el padecido Si sirne en cada apellido son auténticos Ese verbo que invertí me indica como una puntilla Aunque en una pesadilla de marinera epicentro Por no estarle bien al centro Me estoy ahogando en la orilla Por los dos que han emigrado y hacen viejo tu semblante Por los dos que han emigrado y hacen viejo tu semblante Llevan los barcos delante con un marinero atrasado Pueden borrar el pasado porque Cuba no les cuadre Y recibiendo a su madre toda esta tierra borrar Pero no van a olvidar que yo canté con su padre ¿Por qué te expresas así? Esos niños que se han ido ¿Por qué te expresas así? Esos niños que se han ido Tenían preparado el nido antes de salir de aquí Yo por esos niños fui y regresé a mi pasado ¿Será que se te ha olvidado? Yo no sé de qué manera que antes que el barco saliera Deje el muelle preparado Pero uno debe aceptar los designios de la vida Pero uno debe aceptar los designios de la vida Con tanta sangre molida y ahora llora frente al mar Y si no puedes luchar como antes por ahí Cuando estés cansado allí Siéntate y abre la boca que ya estás viejo Y te toca que te echen comida ahí Yo sé lo que el tiempo deja como deuda de apellido Yo sé lo que el tiempo deja como deuda de apellido Todavía no ha nacido quien me lleve la bandera Las dos alas de mi abeja se fueron otros arrojos Las llenaron de cepajos Pero dejan a un pepito que con lupa de apepito Me pone a llorar los ojos Y en el reloj Luis Quintana Canas huele a despedida Y en el reloj Luis Quintana Canas huele a despedida El que calla por medida en tu oído mañana Y aunque tu actitud humana Ni un milenio la refleja Pregúntale a cada oveja Y verás que nadie os pida La abundancia de comida que te puse en la bandeja Vuelvo a escapar en la caja Del penúltimo alarido Vuelvo a escapar en la caja Del penúltimo alarido Todavía no ha nacido Quien me llene la bandeja Pero si eso te acompleja No veas manchado tu espejo Con qué escrito de reflejo Me dejó con un camaco Ni tan ancho, ni tan largo Pero parejo, parejo Yo no sé si te llene, pero según se refleja Yo no sé si te llene, pero según se refleja El bote de tu bandeja está sonriendo Sé que tu hambre es de usted, pero yo soy de sustancia Yo te mostré la elegancia de abrirme hasta lo profundo El resto es cosa del mundo y eso no tiene incontancia A mí no te falta nada de fiebre para esta culpa A mí no te falta nada de fiebre para esta culpa Pero a quien le echo la culpa de mi hambruna exagerada Échase la lamanada de olvido que nos persigue Y que Dios no me mitigue Como en un proverbio largo Que tú amarás a camargo sin que el recuerdo te obligue Te amo sincero obligado Te quiero porque te quiero Te amo sincero obligado Te quiero porque te quiero Tú y yo sumado con cero Damos más de resultado Número multiplicado sin pensar en mi visión Por las sencillas razones De que más que dos artistas Así que son las listas de las exageraciones Claro que hay que exagerar El hombre que no exagera Claro que hay que exagerar El hombre que no exagera Se traga la primavera viendo la nieve gopear Y los que vayan a humear esa cámara mirando Aunque vayan a ocultando Y él lo ha hecho ahora mejor Solo verán el balón de los amigos cantando ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.